Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor Te fuiste lejos de mi, me dejaste por otro amor a las chicas guapas, vienes a acompañar, de San Peíte de Rezar, un saludo. Te suene con sabor, venga, repa. Hola familia González, presente, un saludo. Tigra, amor, sé que volverás, sé que volverás, dormido. Que cumbia, que me tiras por mi grana, ya está pisteando, sé que volverás, ya me estoy secando. Otra vez, que anda una oportunidad para mi, Rambo. RIPO. Eso, eso, eso. Cumbia, 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 cumbia. Saludos Skyner, de la gente que nos acompaña, un saludo. Vamos chicas, no corran, no corran. La música. Arriba, arriba la mano. Pasa para todas las secretarias. Y él nos acompaña. Juliana. Un saludo. Que son. RIPO. Yo soy, la voz impactante. RIPO. Pasa para todas las secretarias. Te suelto. Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor. Sé que volverás, sé que volverás, dormido. Otra vez. Te arrepentirás, te arrepentirás por mi gran amor. Te arrepentirás. Qué bonito. Te arrepentirás por mi otra vez. Ya no habrá oportunidad para reír Mi gran amor Sé que volverás Sé que volverás Como le gusta Te repetirás Te repetirás Sé que volverás Sé que volverás Sé que volverás Ya no habrá oportunidad para reír Mi gran amor Sé que nos acompañe el saludo Y ya no vamos Ya no vamos, chicas La cundia ¿Qué es eso? A la vista ya se va Y eso va Y eso va Perfectamente preparado, San Pedro de Rosales de la Convulto, hoy en exclusiva, con un sonido Olimpia, todo visto allá, y le han pedido hombres y caballeros, con el sonido que se retumba, a todo el Estado de México, es un impresionante. Olimpia, el visto allá, baile de Kedian Roy, Grupo Pallarambá, Grupo Estruido, San Pedro, San Pedro, los grandes amigos, el sonido San Pedro, la presencia del sonido. ¡Gracias!